Bueno, muy bien. Siete detenidos es un resumen de lo que pasó en Rancagua. Siete detenidos, todo esto a raíz de un robo en una empresa de valores en la ciudad de Rancagua. Se logró por parte de carabineros detener a siete sujetos directamente involucrados con este hecho, con disparos al personal policial. Además se logró incautar. Escúchenme bien, porque esto es impactante. Un fusil de guerra. Un fusil de guerra. Cinco pistolas de fuego. Una granada de humo. Y mucho más material bélico en el lugar. Autos quemados, miguelitos en distintas zonas de Rancagua, muchas calles cortadas, taco kilométrico, fueron a asaltar, y lo podemos ver ahí en pantalla, esa oficina de Brinks sacando bolsas y bolsas y bolsas de dinero. Bueno, faltaba que hablara el gobierno. Ya tiene antecedentes, son las dos de la tarde con 33 minutos. El subsecretario Monsalve acaba de decir esto y lo escuchamos. Rápidamente se le hizo seguimiento a quienes habían sido los autores de este asalto. Hubo un enfrentamiento entre delincuentes y carabineros de Chile. Hay siete detenidos, esa es la información que tenemos hasta ahora, de carabineros de Chile. Respecto a la cantidad de vehículos quemados, hasta ahora la información que entrega el CENCO de Rancagua de cuatro vehículos quemados que se realizaron con un mecanismo de distracción para llevar adelante el asalto. Último minuto. Bueno, la información que entrega el gobierno, el subsecretario Monsalve, nos vamos al lugar de los hechos. Ya está en el lugar después de la complicación, producto de los tacos, tacos kilométricos para entrar. Está Daniel Bamonde, nuestro periodista La Zona. A ver, Daniel, la primera mirada de lo que encuentras. Último minuto. Estamos trabajando personal del abogado y carabineros para poder esclarecer esta situación. Como tú muy bien decías, hasta ahora hay siete personas detenidas. La verdad que, como tú muy bien también decías, es muy kilométrico el taco para poder llegar acá. La única forma de poder llegar hasta este lugar fue caminando, no hubo otra. Pero también tenemos la información que estamos por confirmar de que habría dos delincuentes heridos a bala, uno con riesgo vital. De los siete detenidos, entonces, habría dos con entrada de bala, en este caso, y uno de ellos con riesgo vital. Y como tú muy bien decías, un fusil de guerra, cinco pistolas y una granada de humo. Mientras en este minuto también podemos ver a la distancia a los trabajadores de este lugar que están bastante choqueados por esta situación. Y también podemos ver al abogado de carabineros trabajando en este secto, Rodrigo. Bueno, trabaja al abogado, trabaja carabineros también en sus distintas especializaciones. ¿Qué antecedentes tenemos respecto al mismo robo, Daniel? ¿Se sabe qué es lo que robó? Sí, sí, por favor, adelante. Hablamos hasta hace pocos minutos. En este caso, el fiscal regional que nos ha dicho que cerca de las 11.50 de la mañana fue cuando ocurrió esta situación, cuando llegaron estos individuos hasta este sector. Yo te cuento que nosotros estamos por el lado posterior de este lugar. En este caso, viendo el trabajo del abogado en este sector y podemos ver también a los vecinos, a la gente que trabaja en este sector, en esta oficina, que estaban bastante choqueados. Hasta ahora no está determinado el monto, pero estamos tratando de confirmar esa información y de averiguar bien si es que hubo unos robos, si es que este ilícito finalmente se perpetró o no, Rodrigo. Bueno, lo importante también es el trabajo rápido de carabineros. Muy impresionante el trabajo de carabineros, lo rápido que hicieron. Con los detenidos que hay, hubo enfrentamiento también en la zona. Hay siete detenidos ya en ese sector, hubo vehículos quemados. Respecto a los vehículos quemados, el mismo subsecretario Monsalve decía que había cruces de información, obviamente, porque te va llegando parceladamente y vas descubriendo qué cantidad de autos hay quemados. Ya te voy a preguntar qué información tienes tú respecto a eso. Antes, la voz de Fiscalía nos acaba de llegar esta declaración, la ponemos al aire, Gaby, cuando quiera. Último minuto. El día de hoy, alrededor de las 12.55 horas, sujetos desconocidos habrían ingresado hasta la empresa de valores BIM, ubicada en la ciudad de Rancagua, a través de un robo con violencia. Habrían sustraído una cantidad de dinero indeterminada para luego huir del lugar, siendo interceptados por carabineros, produciéndose un intercambio de disparos. Existen hasta el momento dos lesionados, siete detenidos. Y carabineros de Chile, a través de la unidad OS-9, se encuentran realizando diversas diligencias investigativas para dar con el paradero de los demás sujetos que formaban parte de esta banda. Bien, escuchamos al fiscal regional Aquiles Jubillos. Esa es la persona, la autoridad que teníamos en pantalla. Le preguntaba respecto a los autos quemados. ¿Sabes algo, Daniel? Sí, hay dos personas. Una que habla de 11 vehículos quemados y la otra que habla de 6 vehículos quemados. Y 5 que habrían participado en la llegada hasta este lugar. Por eso no está clara esa información. En los próximos minutos pretendemos poder también tener claridad con eso, pero hay dos versiones. Una de 11 vehículos quemados y otra de solo 6. Y creo que los otros 5 serían los que habrían llegado hasta este lugar. Si a mí me apresuras, yo me quedo con la versión de los 6 vehículos por ahora. Pero estamos previos a confirmar esa situación, Rodrigo. Ok. Dinero indeterminado también es el que se robaron, según la información que entrega el fiscal. A quien teníamos en pantalla, aquí les cubillos. El subsecretario, les reitero, confirmó 7 detenidos y 2 heridos en este momento en la información que manejan ellos en la moneda. Uno con riesgo vital, el otro tiene impacto balístico en la pierna. Vehículos quemados, la información que tiene también el gobierno son 4. 4 vehículos quemados, información oficial que ellos manejan. Todos estos hechos pueden ir cambiando, variando respecto a cómo se va desarrollando la información ahí. Mucho miguelito en el sector, considerando las imágenes que veíamos hace un rato, Daniel. Sí, se ha trabajado para poder retirarlo. Y hasta ahora ya no hay tanto miguelito en el sector. Así es que está más tranquilo, mucho mejor la situación para que puedan transitar. Así es que eso está ya resolviéndose. Resolviéndose y también se está resolviendo el hecho de que la ruta 5 Sur esté con tacos kilométricos. Esas dos situaciones se están tranquilizando por ahora. Podemos ver a la distancia que la hogar sigue trabajando. Y también vimos a la distancia del fiscal de alta complejidad de Rancagua, Carlos Fuentes. Que no ha llegado a este lugar para poder tener antecedentes. Y entiendo que dentro de los próximos minutos también podríamos tener la versión oficial también de él acá en el lugar. Bien, ya estamos en el lugar con Daniel Bamondes. Estamos observando en detalle también vecinos que nos van a querer hablar con Daniel. Pero si usted se viene sumando recién, son las dos de la tarde con 40 minutos. Hace rato estamos con esta información. Vamos a escuchar al gobierno, la voz del subsecretario Monsalve respecto a estos hechos. Esto es lo que dijo. Último minuto. Hubo seguimiento a quienes habían sido autores de este delito. Y eso es lo que permite a carabineros detenerlos. Hubo un enfrentamiento y hay que felicitar el accionar oportuno de carabineros, profesional de carabineros, que permitió detener hasta ahora siete personas. Se han recuperado en términos de armas, un fusil de guerra, cuatro pistolas y una granada de humo que estaba activada. Ese recuento que hay hasta ahora y un procedimiento que está en desarrollo. Se desplazó además a la región, ya tiene que haber llegado un helicóptero con personal especializado de carabineros, tanto del GOPE como del OS-9 de carabineros. Último minuto. Bueno, se recupera un fusil de guerra, cuatro pistolas automáticas, una granada, una pistola con mira láser, once personas participaron en el asalto, hay siete detenidos, hubo armamento largo y corto, armas de guerra también involucradas dentro de esto, dos heridos por los enfrentamientos a bala, dos de ellos, uno en riesgo vital. Es la información ahora oficial. Me voy con Danilo Villegas, ya estamos con todos nuestros equipos allá. Danilo Villegas, contigo, bienvenido. Último minuto. Rodrigo, así es, estamos ya en este lugar, Avenida Río Loco, en donde ocurre todo este operativo policial, operativo que está en pleno desarrollo, muy complejo llegar hasta este punto. Hay bastante taco por distintos sectores, nos tocó ver, mientras veníamos hasta acá, muchas patrullas que estaban viniendo desde el sector, hacia este sector, como que va hacia Santiago. Muchas patrullas que se están movilizando, vehículos del GOPE, vehículos de carabineros también que nos encontramos en el camino que están realizando diversos patrullajes. La imagen en vivo a esta hora nos muestra parte de lo que se está desarrollando acá, un sitio del suceso que está acercado en este momento, en donde también podemos ver que hay acá tres funcionarios de carabineros que están realizando labores. Hay un vehículo de la Bocar que se ha estado estacionado aquí y en donde se está viendo las distintas cámaras que se están trabajando también para poder lograr obtener mayores antecedentes. Rodrigo, sobre este robo que ha paralizado a la ciudad de Rancagua a esta hora. Bien, me dicen que en las dependencias de Brinks, de Rancagua, se dará declaración de carabineros por los hechos. Hacemos la pausa, ya estamos con Danilo Bamondes, con Danilo Villegas ahí en la zona. Volvemos, el corte es breve, seguimos en el aire. ¡Gracias!